Una de las posibilidades que tenemos en el web portal es comparar las versiones del mismo modelo que van llegando. Entonces vamos a coger este modelo que es el que hemos subido en el ejemplo anterior, vamos a hacer un cambio, nos vamos a venir aquí y en el customer vamos a ir a customer type y hemos creado una UDP una propiedad definida por el usuario nueva por ejemplo con diferencia al anterior modelo y por ejemplo vamos a crear un campo nuevo vale que se va a llamar customer email vale que no teníamos nos da un poco igual la verdad pero bueno vamos a poder hacer las cosas correctamente vamos a decir que es de tipo string y el bar chart vamos a decirle que es de 100. Ok. Entonces ahora tendríamos este nuevo campo y el customer type con una UDP. Para que también haya cambios de otro tipo hemos también cambiado el la base de datos para la que está destinada en el caso anterior era Oracle ahora lo hemos cambiado por SQL para ver que no sólo son los cambios en las tablas sino en todos los cambios que tienen que ver que tienen que ver con el modelo. El modelo ya lo hemos salvado y igual que antes lo hemos exportado a través de Erwin pero igualmente podemos simplemente copiarlo directamente en la carpeta del servidor de la que está obteniendo web portal los modelos y ya nos vale. vale. Lo hemos salvado como versión 02 y si ahora nos vamos vamos a importar un nuevo modelo de acuerdo por ejemplo system sample v02 de acuerdo vamos a decirle que es un fichero ok vale. vale ya lo hemos creado ahora hemos creado este pero le tenemos que decir cual queremos importar le vamos a decir le vamos a dar el fichero el fichero y lo importamos bueno ya tenemos el fichero y está aquí el modelo estamos utilizando ahora mismo este usuario el usuario de José García que tiene derechos de visualizar el modelo y lo hacemos así para ver que efectivamente bueno se puede trabajar perfectamente entonces vamos a irnos a explorar aquí tenemos y lo primero que vamos a fijarnos bueno tenemos una opción aquí que es muy parecida a la que tenemos en Erwin en el object explorer pues tenemos un explorador muy parecido de acuerdo lo único que bueno pues aquí nos va mostrando las tablas tablas, vistas, relaciones, esquemas, áreas de asunto, los diagramas que teníamos cada uno de ellos de acuerdo los dominios las reglas de validación las UDPs de acuerdo tanto tanto de tabla vale que tiene esta que creamos de tipo de cliente ya vale que bueno pues tenía era esto del nombre tipo estaba en el lógico solo etc a nivel de tabla estaban las dos que ya había y creamos tenemos en la tabla customer una columna o atributo que era el tipo y el email de acuerdo aquí nos va a decir por ejemplo que esta entidad en concreto la podemos encontrar en estos diagramas si hubiera procesos, no hemos hecho gran cosa con ella pero nos dice el flujo donde podemos encontrarlo, contenidos, etc. Y podemos anexar documentación por ejemplo, lo que fuera que nos hiciera falta para documentar por ejemplo, el campo las normas que tenemos para ese campo, etc. ¿De acuerdo? Pero vemos que este tiene esas diferencias. Si lo abrimos aquí tenemos una visualización un poco de todo aquí también depende porque puede estar utilizando un dashboard que hayamos hecho que hayamos creado previamente. ¿De acuerdo? Ese dashboard se puede modificar. Tenemos como decíamos los diagramas entidades bueno, otra forma de visualizar lo mismo que decíamos antes ¿De acuerdo? y bueno, pues con sus subjetarias, etc. Podemos ir viendo toda la información Ahora, para hacer comparaciones tengo dos opciones ¿De acuerdo? Perdón Aquí ¿Vale? Que es comparar con otro modelo o comparar con una versión previa del mismo modelo Si los cambios que hubiéramos hecho los hubiéramos guardado exactamente con el mismo nombre lo que hubiéramos hecho es actualizar este modelo ¿Vale? Pues nos hubiéramos venido a la gestión y hubiéramos actualizado ¿De acuerdo? este modelo podríamos hacer esa pero como hemos subido otro modelo lo que vamos a hacer en este caso ¿De acuerdo? es vamos a volver aquí ¿Vale? Es compararlo con las dos cuestiones nos valdrían ¿Vale? Es para verlo Entonces aquí ya no es una versión previa lo que nos dice es con cuál otro modelo queremos compararlo ¿Vale? Porque podríamos por ejemplo querer comparar pues por ejemplo aquí tenemos un pedidos en formato R y un pedidos en formato dimensional podríamos comparar las diferencias etc. En este caso queremos ver estas diferencias así que le vamos a decir que lo queremos comparar con él con nuestra versión 1 del ejemplo y aquí nos aparece el resultado de las diferencias podríamos bueno modificar las opciones que tenemos de comparación o cambiar entre el source y el target ¿De acuerdo? pero bueno aquí tenemos el origen y el destino aquí nos aparecen estas iconos de admiración si lo pinchamos aquí abajo vemos los cambios ¿De acuerdo? Entonces por ejemplo en este data model pues en una versión es Microsoft SQL 11 tal aquí es ODBC que sería el de Oracle etcétera ¿Vale? Aquí no hay cambios no aparece esa versión esa posibilidad ¿De acuerdo? Pero allá donde metemos pinchamos el logotipo podemos resaltar esas diferencias ¿Vale? Aquí por ejemplo al cambiar de base de datos pues ha cambiado un tipo de dato nos muestra qué diferencias hay ¿De acuerdo? Bueno aquí entre nuevo y nada y claro al haber cambiado el tipo de base de datos pues encontraremos muchos cambios ¿De acuerdo? en tipos de datos etcétera vamos a irnos a las tablas y dentro de las tablas vamos a buscar la de Customer que es esta de aquí ¿Vale? Aquí por ejemplo vemos que este Customer Type y Customer Mail aquí no existe directamente ya no nos aparece que hay diferencias que nos quiere indicar sino que directamente son diferentes ¿De acuerdo? Estos dos cambios que hemos hecho si nos vamos aquí pues nos pasa lo mismo hemos creado uno de tipo un AVDP que se llama tipo que no existe no es que nos indique el cambio sino directamente la no existencia en la versión con la que estamos comparando de ese de ese elemento Si cambiamos las opciones de comparación bueno podemos cambiar el tipo de objetos pues por ejemplo aquí no comparamos el orden podríamos por ejemplo no comparar el caso en la sintaxis o decidir que bueno que como hemos hecho no sé qué cambios pues que no quiero que me coja algún tipo de elemento en la comparación ¿De acuerdo? aquí y aquí lo podemos personalizar y crear bueno configurar un poco qué es lo que queremos comparar también podemos filtrarlo y decirle mira solo quiero que me muestres ¿vale? no quiero los objetos cambiados solo los nuevos elementos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? aquí me aparece este más que lo que nos indica es que aquí hay elementos nuevos ¿de acuerdo? y bueno pues podríamos decir solo los objetos que ya que se han perdido o que no están en un modelo y en el otro ¿de acuerdo? podríamos bueno pues irlo filtrando para para ir más rápido finalmente también podemos descargarnos un informe de esas diferencias de esos cambios ¿de acuerdo? como texto que es este que nos ha visto aquí en donde pues nos va contando que que cambios ha habido y eso se puede guardar como informe o bueno pues más tipo de estadística ¿de acuerdo? de todas maneras luego veremos que también podemos descargar dentro de Excel podemos crear en la parte de Worksheets conjuntos de elementos que queremos meter en un Excel conmigo de nos vemos